Hola, hola, sí, hola, hola ¿Dónde está tu pelazo? ¡Ay, nueva luz! ¡Eh! La suerte está hecha, chicas Por cierto, gustó el preguntas y respuestas Porque está despertado en palmas, palmitas Pero vamos a ver ¡Buenos días! ¡Ceporrote! ¿Qué? ¿Pero tú te crees que esto son horas? 11 y media de la mañana ¿Tú te crees que esto son horas para levantarte de tu siesta? ¡Ay, qué te pasa, cariño! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de las encías? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Aquí estoy yo esperando A que se levante el príncipe Porque son las 11 y media Y aquí el coleguita todavía Seguía durmiendo Yo ya me he hecho dos purés Una judía verde En fin ¿Sabéis lo que pasa? Que es que está Mal con las encías Está... Yo creo que le quiere romper ya Y lleva tres noches Que se queja cada dos horas O sea, ayer le di un poquito de la piel y tal Y bueno, durmió un poquito y mejor hasta las 4 ¿Cómo dices? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Sí, hola, hola ¡Hola, hola! Muy bien Hemos dicho hola A ver, chicas Yo aviso Que luego me decís que no aviso, ¿eh? Que el que avisa no es traidor Y las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad Y hacer que muráis de amor Así que si queréis dejar el vídeo Dejar de ver el vídeo ya Podéis dejar de ver el vídeo ya Pero yo os digo que os preparéis Para estas imágenes, ¿eh? Allá voy ¡Hola! ¿Quién se ha cortado el pelo? Sí, ahí, ahí está el pelo Ahí, ¿dónde está? Uy, ¿dónde está tu pelazo? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Quién te lo ha quitado? ¿Quién ha sido? No me digáis que no es para morir de amor Lo guapo que está Por favor Guapo Tío guapo ¡Hola! Tío guapo Así tú, tú ¿Dónde está? ¿Pero dónde está el pelo? ¡Hola! Se le nota un montón la frentecita ¿A qué sí? Ven que vamos a ver tu frente bonita Ven Ven ¿No? Aquí, por aquí Se le nota un montón redondito Hombre Esto es lo que tiene que acabar de rellenarse Y ponerse así redondito Pero vamos Este pico que tenía él Y ya ha ensanchado muchísimo más ¡Guau! ¿Quién es guapo? ¡Guau! Fijaos que yo siempre he pensado Que le favorecía el pelo largo ¿No? Y además tenía No sé por qué Lo tiene como con un poquitín de rizo Cosa que Sebas y yo lo tenemos liso, liso, liso Pero Le corté el otro día el pelo Bueno Se lo cortó mi amiga Que me vino a cortar a mí también el pelo Y Es que está de guapo ¡Ay! No quiero ponerle el casco Que por cierto Yo me he cortado un montón el pelo Mirad qué capas me he hecho Es que se me va la olla, ¿eh? Mirad esta capa Mira Y esta A ver Esta por aquí ¡Qué capa! Un día Un día voy a aparecer con un pixi De estos Así como súper rapado Y no me va a reconocer de mi madre Se me va, ¿eh? Pero es que me parece tan cómodo Es que mirad En un momento Mientras que he limpiado el casco Se me había secado un poquitín el pelo Me he hecho cuatro Pero cuatro ondas Así Cuatro mal hechas Y aquí Dos Así Porque gestas ni me las he hecho Así Y ahora ya estoy Peinada Bueno, que no os he contado una cosa Que vengo aquí yo A todo meter A echar la solicitud Que no me dio tiempo el otro día Y llevamos nuevo look ¡Eh! Que tenemos nueva mochila ¡Hola, señor! ¿Cómo vas? Va a jugar con el casco ¿A qué es bonita? Me parece súper cómoda Y eso que la mía ya era ergonómica Y es súper guay, ¿eh? Pero esta se ata ahí atrás Y los... ¿Cómo se llama? Las asas Están súper acolchadas Entonces como que notas muchísimo menos El peso del niño Y como a mí me va a tocar Portearle bastante Pues me viene fenomenal ¿Qué os parece? ¡Hola! ¿Qué os parece nuestro nuevo look? Bueno, desearme suerte Que voy a echar la solicitud Del cole de Oscar Desearme suerte Que 2018 es nuestro año Vamos allá La suerte está echada, chicas Ya he echado la solicitud Así que nada Y me ha dicho la chica Que Oscar es el número 30 O sea, que fenomenal Porque hay 50 plazas 50 o 52 Me ha dicho O sea, que fenomenal De momento Y le he dicho ¿Cómo lo ves? ¿Cómo crees? ¿Qué tal? Dice, hombre Quedan tres días Y es verdad que la gente Lo suele dejar para el último día Casi como yo Pero Me ha dicho que ella cree Que, bueno Que más o menos Van a ser las plazas O sea, las 50 o 52 plazas Van a ser las 50 y 52 Que van a tocar No me quiero hacer ilusiones Pero De momento tiene buena pinta Me ha dicho la chica Que la llame el jueves Que era el último día que acababa Para que me dijese Pues más o menos Las solicitudes Y así nos hagamos una idea Y me ha dicho Que las previas salen El 8 de mayo O sea, que no el 24 El 8 de mayo Ahí estamos todas Rezando Para que el 8 de mayo Salga Oscar en la lista Me voy a poner a la guardia A ver Héctor Que voy a... Héctor ¿Dónde se desabrocha La silla de Oscar? ¿Por aquí? ¿Por dónde? ¿Por aquí o por aquí? Es que no sé si era por aquí No me acuerdo Si era por aquí No me acuerdo ¿Dónde era? Quiero ver ya Ah, que a lo mejor era por aquí Venga, déjame que es... A ver, si es que si no te deja... Es que no me dejas entrar A ver, es este botón Ah, que no es... Héctor, palmas, palmita Soy mala, eh Pero es que me encanta Cuando se mean de la risa Yo no puedo parar de reírme Con las cosquillas Es que además yo tengo Un mogollón de cosquillas también Pero es que Sebas Tiene unas cosquillas A ver si luego le pillo ¿Dónde es el mío? Que ahora viene Que hoy no ha querido Hacer Baby Let's Winning Así que, ala Al puré Por cierto, ¿gustó El preguntas y respuestas? Yo me vi súper serio así Pero muy bien peinado Tampoco estaba A mí me gustó A mí no me gusta No me gusta nada Pero bueno Es que tengo que comprobar una cosa ¿Es qué? Que tienes cosquillas Ahí, 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 ahí Que tienes cosquillas Pero por qué Tiene un mogollón de cosquillas ¿Os habéis dado cuenta? Tiene un mogollón de cosquillas Solo aquí, en la costillita Pero es que además ahora se pone nervioso Porque en cuanto que Ahora nos crucemos por la casa Se va a pensar que le voy a hacer Cosquillas Y se pone nervioso Estaba haciendo un yoga challenge Que os iba a decir Oscar está Que Oscar está dormidito Dormido Por poco tiempo, claro Porque se ha despertado el palmo a palmitas ¿Sabes? Y ahí le tenemos Está jorobado con los dientes No ha dormido casi nada de siesta Sí No ha dormido casi nada de siesta Y se le nota, ¿eh? Se le nota y... Le hemos dado pireta Porque además se ha levantado llorando Y no es normal A ver la boca A ver la boca Vamos a abrir los dientes Venga Vamos a abrir los dientes A ver A ver Abre la boquita A ver si te ve 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 ahí estás en una puntita es así inflamada señorito Oscar ¿qué ha pasado con el pañal? porque no hay pisi caca que no hay pisi caca muy bien Choca toma eres un mayor muy bien yo ya tengo preparada la merienda para llevarnos al parque bueno la de Oscar es un sándwich y un poquito de fresas ¿tomá me hace tu papilla para llevar al parque? claro cariño ya la he hecho a la papilla para Héctor la llevo hecha os lo está contando que la llevo hecha el caso que le he hecho una papilla a Héctor con con fresas con piña le he echado un plátano y dos galletas María mirad lo que me ha salido lo que no se coma él me lo como yo que rico es que me parece la combinación ganadora piña fresa plátano y galletas Dios que rico oye a ver dile a Almo palmas palmitas a ver palmas palmitas higos y castañitas venga ¿cómo lo haces esto? a ver la manita a ver bien está raro que está raro porque tiene mocos ¿a que sí? sí está raro es que es durillo Héctor para dormirse en el carro el tío macho estoy ahí traca 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 todo el rato y nada es durillo para dormirse y luego ha dormido poca siesta y yo pensaba que era por los dientes ¿os acordáis que os lo he contado antes? pues está empezando a ser una fábrica de mocos todo el rato todo el rato todo el rato con la vela o sea que igual es que se está poniendo malo miedo me da ya estamos en casa chicas ocho y cuarto de la tarde no me digáis que no hemos exprimido bien el día a ver gordietes que nos vamos a despedir ya que nos tenemos que ir al aguapatos tenemos que hacer la cena pero de verdad que es que no sé quién tenía más ganas de de salir a la calle si ellos o yo hemos estado ahí apurando además siempre quedo con unas amigas y con sus pequeños y ahí no teníamos prisa por subir no teníamos prisa por subir ninguno así que ahora corriendo al agua muchas gracias bonitas por vernos hasta aquí y ya sabéis nos tienen que dar un like y suscribirse para que nos sigan viendo un poquito muchas gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video